Vamos a platicar hoy del segundo seminario de medicina tradicional que se está organizando en la zona norte de Veracruz y para eso está con nosotros Francisco Lino Hernández Reyes, bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Mil gracias, de inicio agradecerle a el Estado de Puebla, a la Universidad Machach por la invitación que nos hicieron llegar para estar en este sexto congreso internacional y bueno, como lo referías, tenemos del 26 al 29 de marzo en Soltepo, Chicota, Veracruz, que está en la zona norte el segundo seminario de medicina tradicional. Así es, también está con nosotros Jorge Gordillo, presidente de Parlamento Ciudadano aquí en Puebla, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por recibirnos en el programa. Hay un segundo seminario que se va a presentar en el norte de Veracruz, ¿qué vamos a encontrar ahí? Porque bueno, aquí en el congreso ha habido mucha información muy interesante que seguramente ya compartiremos con todos ustedes, pero ¿qué más vamos a ofrecer o a poder ver allá? Bueno, es una región indígena náhuatl, somos esa región que abarca lo que es desde colindando con Hidalgo, aquí se quita es Puebla también, lo que es toda la sierra hasta llegar a colindando con Tamaulipas, entonces concretamente somos indígenas náhuatl, hablamos la lengua y todo eso. Tenemos un poco más arraigado a la situación de las ceremonias, de los rituales, entonces todo esto converge ahí y lamentablemente años anteriores no se había difundido, no se había hecho la promoción. Hoy día agradecemos mucho y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan mis hermanos indígenas de presidir este consejo. A raíz de esto hemos estado yendo a varias entidades, a varios medios, les agradecemos mucho aquí a Puebla por esta oportunidad. Tenemos talleres de diferentes etnias, en el año anterior habían estado los mayas, hoy día han confirmado Quintana Roo, Yucatán, van a estar los indígenas de Chiapas, los zapotecos de Oaxaca. En la región tenemos lengua ñañú, pepegua, una parte, es una comunidad nada más, es muy difícil de verlos, pero ahí están los pepehuas. Es una lengua que se está extinguiendo, que ellos mismos están en peligro de extinción, porque solo son dos comunidades hoy. Todos ellos van y refieren así palpable físicamente porque llevan sus productos, en este caso son las hierbas que hay en la región. Se hace una identificación a campo libre, a campo abierto, hay un horario, me parece que ese ya está trazado en el programa para el día 28. Entonces salimos desde las 6 de la mañana con los desayunos y todo, y en donde ya nos toca desayunar a las 8, sacamos ahí lo que es la gastronomía de nuestra región, los tamales, las enchiladas, el pisajo, el queso, el café de olla, el pan de la región. Entonces ahí en nuestro cartel que estamos por publicar, yo creo que antes del 12 de febrero, menciona ahí que hay ceremonias, hay talleres de elaboración de los productos medicinales de la región, se está invitando desde escuelas primarias, secundarias, bachillerato, y en este caso venemos a invitar aquí al Estado de Puebla, y mayormente a Masach para que nos acompañen y nos lleven también una idea de lo que ustedes tienen aquí en la universidad. A mí me sorprendió cuando me dijeron, es que aquí tenemos estas carreras técnicas y licenciaturas. Yo creo que eso hace falta allá también en nuestra región y en otras actitudes del país. Así es, hoy por hoy se le ha dado mucha apertura a esto. Y bueno, pues tú como representante, cuéntanos, ¿qué opinas acerca de que se hagan estos eventos? Pues yo creo que estamos rescatando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y tenemos que hacerlo desde la niñez como lo están haciendo ellos, para que en lugar de que se avergüencen, quieran volver a hablar la lengua, volver a hacer la medicina tradicional, y sobre todo pues compartirlo con el mundo. Y te quiero presentar también a la presidenta del CEMITO de Oaxaca, es la presidenta de los médicos y médicas tradicionales, la señora Lilia, que nos va a dar un mensaje. Bueno, más que todo, buenos días. Y le agradezco por la invitación a este evento. Y me enorgullece muchísimo venir representando a Oaxaca, ya que es una cultura maravillosa la que tenemos en muchos de nuestros estados. Son 20 organizaciones las que vengo representando, médicos indígenas tradicionales de toda la región oaxaqueña, vengo de una comunidad que es San Juan Bautista, Cuycatlán, pero allá organizamos diferentes eventos, y también queremos hacer la invitación a todos ustedes, para que puedan acompañarnos, ya que en Huautla de Jiménez se celebra el aniversario de María Sabina, y es un evento que ha tenido mucha relevancia. Actualmente estamos haciéndolo saliendo en Oaxaca, este año ya lo hicimos en Oaxaca, y este próximo lo vamos a hacer en la ciudad de Oaxaca. Compañeros van a estar en Huautla, y otros vamos a estar en Oaxaca, porque hemos determinado comenzar a hacer una caminata, y no solamente en Oaxaca, estamos ya planeando estar en la capital para presentar nuestras costumbres, que a todos los médicos tradicionales nos ha enorgullecido, y de lo cual nos sentimos nosotros totalmente satisfechos, porque nuestro trabajo es muy útil en diferentes partes de las comunidades. En el Semito se cuenta con parteras, hierberos, sobadores. Últimamente hemos madurado mucho, el consejo se ha consolidado con verdaderos médicos tradicionales, que verdaderamente saben, y pues muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias porque comparte con nosotros toda esta información, que de verdad hacía mucha falta difundir este tipo de opciones que se nos presentan, y bueno, Susana, tú que eres una de las líderes de esto, cuéntame, ¿qué es lo que Masash hace para apoyar este tipo de cosas? Bueno, primero que nada vamos a todos los eventos que nos invitan todos nuestros hermanos indígenas, porque siempre creemos que si nosotros rescatamos y nos sentimos orgullosos de nuestra sangre indígena, de nuestra sangre mexica, digamos, como México, porque es toda una nación unida en muchos estados, pues qué más que ahora llevemos también aquí al Estado hermano de Veracruz, a estar en esta unión con este Consejo Supremo Náhuatl, a que los alumnos de nuestra escuela que están aprendiendo Náhuatl pues empiecen a practicarlo allá con ellos, porque esa es la única manera que podemos aprenderlo. En marzo, a partir de 26, del 26 al 29, en Soltepec, en Contepec, Veracruz, es la zona norte del Estado de nosotros, de aquí se pueden ir directo, no sé si hay que pasar Distrito Federal, pero si están en el Distrito Federal es agarrar el autobús Central Norte, están en tres horas, cuatro horas en nuestra región. Ok, ¿hay alguna página para que la gente pida informes o algún teléfono? Sí, aproximadamente el 10 o antes del 12 de este mes, febrero, publicamos el cartel, el programa de los tres, cuatro días, en la página del Facebook que se llama Acuarazón Abierto. Es un evento que no está financiado por ninguna dependencia de ningún nivel de gobierno, para nada, lo hacemos con recursos propios entre toda la región. Y entonces un día que nos decían nuestros abuelos y cómo se va a llamar esa página en Internet, no sabíamos qué nombre ponerlo. Entonces uno de ellos dijo, bueno, es que todo lo hacemos por voluntad, de corazón, y por eso ahora se llama la página así, Acuarazón Abierto. Así es posible, en Facebook. Jorge, pues muchísimas gracias porque siempre nos acercas a mucha gente que tiene muchas propuestas interesantes y seguramente tú vas a seguir aquí apoyando el cuerpo. Claro que sí, vamos a seguir trabajando y muchas gracias, como siempre, nos salen las puertas de los medios de comunicación y ha sido un parteaguas en la medicina alternativa también. Muchísimas gracias y recuerden que siempre van a contar con toda esta información interesante, con gente que verdaderamente está preparada y capacitada. Y bueno, Jorge Borbillo se hace cargo de acercarnos a toda esa gente maravillosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir esta información. Nosotros nos seguimos viendo aquí en el café. Gracias.